Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por ver mis videos. Aquí les muestro a una paciente de 16 años de edad, la cual llega con su uña muy encarnada, al grado de que ya generó un granuloma. Primero que nada, tenemos que anestesiar para poder iniciar el procedimiento. Ya después de anestesiado, procedemos a hacer la limpieza. Limpiamos muy bien la uña con antiséptico y después procedo a hacer el corte recto para poder retirar muy bien toda la parte que ya está encarnada. A todas las personas que preguntan si usamos anestesia o no usamos, casi siempre usamos en estos casos. Hay dos tipos de anestesia, inyectada y en Sprite. Obviamente en casos donde ya hay granuloma, siempre debe de ser inyectada. A menos de que el paciente le tenga mucho temor a las agujas y sea muy tolerante al dolor. Aquí como ya está despegada la uña, procedo a realizar la extracción. Toda esa parte de uña estaba infectando el dedo, es por eso que se tiene que extraer y que desinflame.